Porque estoy con Jonathan Bottinelli, ¿qué fue lo que más te gustó de tu equipo y cuáles son aquellas cosas que habrá que corregir en la semana? Creo que el orden y el tener el arco en cero es lo bueno, lo positivo, y después tenemos que trabajar para tener más volumen de juego. Creo que el partido no fue bueno, no intentamos, nos equivocamos mucho por apresurarnos, y eso hizo que el partido no nos llevemos los tres puntos. Bueno, decíamos en la previa que iba a ser este partido una prueba de fuego para Unión, porque por primera vez Gómez Andrade no iba a jugar, vos que sos su compañero de Saga Central, ¿qué tan importante es él para el andamiaje defensivo del equipo? Sí, el negro es una fiera, un gran jugador, creo que a nosotros nos ha ayudado mucho, pero ya el torneo anterior nos tocó estar sin él, con patronato, no he jugado yo también, siempre hay lesiones y amarillas y el equipo responde, más allá de que él nos tuvo, creo que Santiago hizo un partido correcto y no nos hicieron goles, que es lo más importante. En lo personal, ¿vas a volver a jugar con tu hermano después de haberlo hecho en Chile y también en San Lorenzo? Digo, para quizás la etapa final de la carrera de los dos es como un broche de oro. Sí, sí, es algo muy lindo, que no muchos se pueden dar el lujo de tenerlo o de hacer, jugar el fútbol es lo que nosotros nos criamos, hicimos toda la vida, y bueno, tenemos nuevamente la chance de jugar y esperemos que sea con éxito para él y que podamos ganar y meternos en puestos de Copa. En los diferentes equipos que has jugado a lo largo de tu carrera, jugaste competiciones importantes, ¿qué se le dice a los pibes que por primera vez van a jugar en la Copa Sudamericana un torneo internacional con la camiseta de Colón, de Union, perdón? Todavía no estamos pensando en eso, estamos mirando más partido a partido, creo que necesitamos sumar, necesitamos meternos en el lote de los que pelean por las Copas, que creo que es el objetivo nuestro, así que vamos paso a paso mirando al próximo rival que es Independiente y después cuando llegue la Copa lo veremos. Gracias. No, de nada.